Gracias, me acompaña la abogada Miriam Reyes, ella es juez de policía de la Alcaldía Municipal del Distrito Central y es que es muy importante mencionar que ya se han comenzado con las audiencias a los padres de familia en este caso de un menor de edad a la cual ha sido afectada su mano por pólvora. Así es, para el día de mañana a las 10 está citada la madre del menor Sebastián Edgardo Álvarez que fue el que salió afectado producto de pólvora, que la manipuló con una cebolla, el niño tiene 14 años y ahorita inspectores del juzgado de policía se encuentran en el materno infantil para citar a la mamá para el día de mañana. Este niño pues según nos dice el médico, el doctor Carlos Flores, que le amputaron sus cuatro deditos. Este es el mensaje que nosotros venimos dando día a día desde que comenzó casi el año y a los padres de familia dirigido especialmente el grado de responsabilidad que tienen ellos con sus muchachos y que no los cuidan y es producto de esta situación en que este niño pues ahora prácticamente ha perdido su manito. Aparte de todo esto, pues qué lástima el Departamento Municipal de Justicia, que somos nosotros como juzgado de policía, tenemos que citar a esta señora para deducir responsabilidad en este asunto y vamos a sancionarla con una multa el día de mañana y sin perjuicio de las acciones penales que hay que encobar en contra de ella a través de la Fiscalía de la Niñez. ¿De cuánto podría estar siendo la multa para esta madre? Pues la multa, la ordenanza dice que va de mil a cinco mil empiras, pues aquí va a depender del criterio del abogado en cuanto a la sanción impuesta. A veces ellos se declaran pues que son de escasos recursos económicos, entonces la ley nos faculta que se haga un trabajo comunitario. También algo muy importante, juez, es sobre las personas que disparan al aire y es que también serán multadas. Así es, todas las personas que irresponsablemente están haciendo esto, son citadas por el Departamento Municipal de Justicia, las sanciones son de 20 mil empiras y se les decomisa el arma y también las sanciones que hay que encobar con ellos penalmente. Esto es muy importante mencionarlo debido a que las personas pueden denunciar a los vecinos que vean haciendo esto ya que, como decimos, siempre todo lo que sube tiene que bajar y puede quitar la vida a una persona. Sí, imagínense cuántos disparos que causan muertes, desgracias en las familias, que enlutan las familias hondureñas. Y les hacemos un llamado, ¿verdad? Que esto es totalmente prohibido y que no lo hagan, porque algunos con la ingesta de alcohol es que hacen estos disparos al aire y tenemos una línea la cual está habilitada 24-7, que es el número 3211-3268. Se puede hacer la denuncia también a la línea 100. Nosotros como Departamento Municipal de Justicia hemos estado trabajando en esta labor, que es 24-23, lo trabajamos igual, vamos a trabajar 30-31 todos los días. El único día que se descansó fue el 25 y sin embargo se anduvo en los hospitales investigando cuántos eran los niños quemados en el Distrito Central. Pero solo hay un niño quemado hasta la fecha en el Distrito Central y que es un niño de 14 años. Muchas gracias a la juez de policía, Miriam Reyes, que nos ha brindado toda esta información sumamente importante y de las sanciones a las que se pueden enfrentar. En cámara de Alejandro Irigas, les informó Nirvana Velásquez.